Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy estamos con Fernando de las Heras y vamos a analizar la prensa de hoy, domingo 7 de noviembre de 2021. Hola Fernando. Buenas noches Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, entonces yo creo que empiezas tú con la primera de las noticias que hemos seleccionado y luego ya seguimos con las otras dos. Muy bien, pues hoy en El País, hoy día 7 de noviembre de 2021, en la página 5 del País aparece el titular. La Casa Blanca logra un respiro con la aprobación del Gran Plan de Infraestructuras. Bueno, pues como sabemos y hemos visto las noticias de esta semana, Biden ha propuesto un proyecto de 1,2 billones de dólares para mejorar las infraestructuras en todo Estados Unidos. Y en el segundo párrafo, que es lo que me gustaría destacar hoy, dice El paquete, que supone una de las mayores inversiones públicas desde los tiempos de la Gran Depresión, ha salido adelante en Washington con 228 votos a favor y 206 en contra. Y ha contado con el apoyo de 13 congresistas republicanos. Seis demócratas del ala más progresista del partido, entre ellas Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York y Cori Bush de Missouri, se han opuesto. Bien, ¿qué podemos ver de este párrafo? En este párrafo podemos ver que han ganado y que no todos los votos de la propuesta de Biden, que como todos sabemos es demócrata, han sido de los representantes demócratas, sino que también ha habido 13 congresistas republicanos que han votado a favor. La mayoría de los republicanos han votado obviamente en contra y ha habido incluso demócratas que han votado en contra de esta medida. Entonces, si uno lo compara con lo que tenemos en España, pues le puede chocar esto de que haya personas de otro partido que voten a favor y personas del propio partido que voten en contra. Pero claro, allí siempre hay que pensar que están representando a su distrito. Entonces, pues si uno, por ejemplo, se pone a leer cuáles han sido los representantes, por ejemplo, republicanos que han apoyado a la medida de Biden, pues podemos ver, voy a compartir con todos ustedes y lo voy a ir narrando por si hay gente que lo escucha en e-box y que no puede verlo, pues uno de los congresistas que ha votado a favor ha sido el decano de la Cámara, ha sido un hombre que lleva desde los años 70 representando a Alaska. Entonces, pues he entrado en internet, he cogido un código postal, en inglés zip code de Alaska, lo he copiado, me he metido en la página de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y aquí donde aparece encuentra tu representativo, he metido el código de la capital de Alaska y aquí podemos ver a este señor, Don Yang, que es el que representa a toda Alaska, que como sabemos, pues es un estado muy poco poblado de Estados Unidos. O sea, que ahí el representante, o sea, ¿Alaska solo tiene un representante? Alaska solo tiene uno, que yo haya podido ver, solo tiene uno, pero es porque la población es muy, es chocante, ¿no? Que en el Senado tienen a dos por cada estado y, bueno, en Nueva York no sé cuántos representantes tendrá muchísimos, pero en Alaska solo tienen a uno y lo lleva haciendo desde el año, me ha parecido ver por ahí en el año 72, desde los años 70, es el que más años lleva en el, tiene 88 años este señor. Y bueno, y cuando me he metido en esta página, pues aquí se puede ver, aunque esté en inglés, a cuántas personas se ha ayudado en este distrito, cuánto que ha respondido a 182.616 cartas, e-mails o llamadas. Aquí se puede ver información importante de Alaska. Y luego, pues más abajo, donde aparecen últimas noticias, podemos ver que el día 6 de noviembre, pues como este señor ha votado a favor de esta medida, pues ha hecho una nota pública para explicar por qué ha tomado esta medida. Y entonces, explicando por qué esto es una medida que va a favorecer al estado de Alaska. Todas las infraestructuras, todas las carreteras, todos los puentes que tienen en una mala situación, cómo va a favorecer eso a las personas a las que está representando en el Congreso. Y a mí me ha parecido algo muy interesante y que quería compartir con todos los oyentes, porque esto comparado con lo que tenemos en España, que aquí, pues ¿quién te representa en el Congreso? Pues no sabes quién es. ¿Puede votar una persona que te represente en el Congreso a favor o en contra de lo que diga su partido? No. Si tú votes a la lista que votes, todos van a votar siempre lo que diga el jefe del partido. No sabes quién es. No, es que no es nadie. No puedes saberlo porque los diputados en España, ni en Europa, no representan a nadie. Perdona, Fernando, que te cortaba lo que estabas diciendo, porque claro, no podemos saberlo. ¿Cómo no vamos a saber si no existe? Claro, al no haber representación, nosotros no podemos acceder a una información así, desde luego. Y nada, simplemente quería comentarlo y compartirlo con todos nuestros oyentes. Claro. Sí, aunque el sistema político de Estados Unidos es una república constitucional, pero es arcaica, muy anticuada, pero evidentemente tiene cosas buenas, esenciales, como es los representantes de cada distrito y la separación de poderes, aunque tiene también unos cuantos graves defectos. Pero evidentemente hemos querido poner un ejemplo de lo que es un representante de distrito y que precisamente allí se llaman representantes. Cámara de representantes y a los miembros de la Cámara se les llama representantes y que junto con el Senado forman el Congreso. Tanto los representantes como los senadores son congresistas, pero ahora estamos hablando concretamente de la Cámara de Representantes. Y además, has dicho tú antes, Fernando, que Alaska tiene dos senadores como todos los estados. Entonces, en este caso tiene más senadores que representantes. Precisamente porque con el Senado, que es una institución típicamente federal, si no hay una federación de estados, no tiene sentido que exista un Senado, se buscó en la Constitución americana un equilibrio entre todos los estados. Eso fue una generosidad de los constituyentes estadounidenses para que la representación de la Cámara, que representaba a los distritos, quedara equilibrada por el carácter federal del Senado, en el que cada, tanto Alaska, como que tiene muy poca población, como por ejemplo California, que igual tiene 50 y tantos representantes en la Cámara, pero los dos tienen el mismo número de senadores para equilibrar y fomentar la unidad de la nación estadounidense y de la legislación. Sí, efectivamente. Estados Unidos tampoco es exactamente lo que nosotros queremos. Obviamente allí no es gratuito presentarse a la elección o la publicidad que se hacen para ser elegidos. Allí siempre hay detrás intereses económicos, hay gente que tiene que recibir determinadas ayudas, pero no es como nosotros queremos, que sea completamente gratuita toda la publicidad que se haga ni todos los mítines que puedan hacer los candidatos a diputados de distrito. Pero bueno, simplemente lo he querido poner como ejemplo de un representante que representa los intereses de su distrito. Y si quieres podemos pasar a la siguiente noticia, Juanjo. Ya que hemos hablado de este tema, del sistema de Estados Unidos, me gustaría señalar los tres grandes errores y reglas anticuadas que tiene ese sistema y que es, uno, que las campañas electorales, tanto a representante como a senador, a presidente o a gobernador y a otros cargos, porque ahí se eligen muchos más cargos, no son gratis. Y quizá en los representantes de los distritos no se nota tanto porque no hace falta tanto dinero para la publicidad solamente en un distrito. En el caso de los senadores, de los gobernadores, sobre todo del presidente, hace falta una fortuna. Y eso nos parece inaceptable en una república constitucional moderna y avanzada, como nosotros queremos actuar. Entonces, nosotros queremos que las elecciones tienen que ser gratis, que no cuesten nada, que se presente el que quiere. Es normal que se exijan, a lo mejor, unas firmas que el candidato puede recaudar en la calle y ya está. Pero el segundo gran defecto que nosotros vemos en el sistema estadounidense es que pensamos que no debería existir el veto presidencial a los proyectos de ley porque eso atenta directamente contra la separación de poderes. Entonces, una república constitucional moderna pues no tendría esos defectos. Aparte de que cada país tiene su cultura y, bueno, en los países anglosajones están muy ligados jurídicamente al precedente, a la tradición jurídica, y le resulta muy difícil modificar algo que ya es un precedente porque el precedente jurídico en los países anglosajones es vinculante por el derecho anglosajón. Entonces, ese es uno de los escollos que tienen para modernizar su sistema político. No, solo quería resaltar esto para marcar bien las diferencias con el sistema de Estados Unidos que, por otra parte, los estadounidenses ni inventaron una representación política que ya viene desde Marcillo de Padua, desde la Edad Media, ni inventaron la separación de poderes. O sea, que ni somos anglófilos ni nosotros somos hispanos y el que quiera defender la república constitucional en Eslovaquia, pues es eslovaco. No quiere decir que por eso sea anglófilo ni cada país tiene su cultura y su tradición. Pero la democracia es una regla de juego que es equivalente para cualquier país al menos occidental. Ya en países de Asia o de África no nos metemos porque no los conocemos. creo que... y ahora había otra noticia también del país, me parece que creo que si... si eso también lee la tú, Fernando y luego si tenemos una tercera, la leo yo. Vale, estamos hablando de la página 4 del semanario Ideas, ¿verdad? Sí, es que como es domingo sabéis que los periódicos tienen suplementos y esto es un suplemento del país que se llama Ideas que lo entregan el domingo y... Pero este es... Ah, sí, este es el artículo del... Entonces ese lo leo yo que creo que lo tengo... Bueno, o léelo tú, da igual si lo tenemos los dos. Adelante, adelante, adelante. Pues este artículo nos ha llamado mucho la atención es de hoy, del domingo 17 de noviembre de 2021 del país de este suplemento llamado Ideas que es un suplemento de pensamiento de los domingos en el país y en la parte política hoy publican un artículo llamado Estados Unidos y Europa no son democracias reales que lo ha escrito Cristina Lafont que es una española de Valencia que es profesora de la Universidad de Northwestern en Chicago. Esta profesora es una discípula de Abramas que como sabéis es un seguidor de la Escuela de Frankfurt y que es un filósofo socialdemócrata europeo. Ya sabéis que cuando decimos socialdemócrata nos referimos al concepto actual de socialdemócrata que básicamente es que no creen en nada. no nos referimos a los sociodemócratas del siglo XIX de hecho en los propios partidos marxistas del siglo XIX también se llamaban partidos socialdemócratas pero en aquel momento no había nacido la socialdemocracia actual que parece que se caracteriza por no tener valores o por tener disvalores más bien. Entonces voy a leer algunos de los párrafos del artículo porque la verdad es que es sorprendente. Empieza Cristina Lafont diciendo la democracia está en crisis aunque las causas son múltiples todas ellas apuntan a que los ciudadanos han perdido la capacidad de influencia política porque existen demasiados atajos que permiten a actores poderosos tomar decisiones políticas al margen de la ciudadanía. Aunque en las sociedades democráticas los ciudadanos siguen teniendo todos los derechos políticos formales de voto libertad de expresión etcétera esos derechos ya no garantizan un poder real de influenciar las decisiones políticas. Ya lo primero lo que me llama la atención es que parece que intentan definir la democracia como una capacidad de influenciar las decisiones políticas. la democracia es una forma de gobierno no es una forma de influenciar se supone que la democracia es poder elegir al representante para el legislativo y elegir al jefe de gobierno en elecciones separadas y que haya separación de poderes entonces no es influenciar si bueno lo que quieres es elegir a quien tiene el poder evidentemente eso es una gran influencia pero parece que Cristina Lafond no cree en el concepto de democracia formal vamos a seguir leyendo a ver usando este estándar los politólogos Benjamin Page y Martin Gilles ofrecen evidencia empírica de que en Estados Unidos ya perdón de que Estados Unidos ya no es una democracia técnicamente es una oligarquía bueno no sé Fernando de verdad volvemos a decir lo mismo pues es una democracia aunque tiene los los defectos que hemos señalado pero todavía podemos considerar que sigue siendo una democracia con esas imperfecciones pero además la única del mundo prácticamente o sea que la única democracia que tenemos en el mundo estrictamente es una democracia anticuada pero es la única yo es que no veo tampoco que razone mucho lo que dice porque porque vamos a ver si el sistema no ha cambiado en qué te basas para decir que ahora es una una oligarquía y que antes no lo era no yo no no llego a entender el razonamiento muy bien de que ahora ya se ha convertido en una oligarquía bueno y qué ha pasado de antes ahora para que tú estés diciendo eso ahora mismo exactamente sería una poliarquía en todo caso que es como la llamó Dal cuando definió los requisitos de la democracia que considero que Estados Unidos era una poliarquía pero una poliarquía por lo menos es un no es una oligarquía la diferencia fundamentalmente es que hay distintos grupos que tienen el poder con una base de democracia formal pero con cierta concentración debido a la forma de elección que hemos citado antes que hace falta mucho dinero a la falta de separación de poderes que implica el veto presidencial entonces hay una poliarquía bueno pero una poliarquía no es una oligarquía y lo que tú dices si ya no es una democracia es que antes sí lo era y ahora técnicamente es una oligarquía yo creo que técnicamente ha sido siempre una democracia formal con esos defectos que hemos señalado y como dijo Dal pues una poliarquía lo que lo que proponemos nosotros es establecer un sistema donde no haya una poliarquía sino una democracia modernizando esos esos defectos y arcaísmos que tiene el sistema de Estados Unidos pero y luego vuelve a repetir las preferencias y opiniones de la mayoría de los ciudadanos no tienen influencia efectiva en las decisiones políticas acabamos de hablar como hay distintos representantes demócratas han votado en contra del proyecto de obras públicas de Biden y como algunos representantes y senadores republicanos han votado a favor pero porque piensan que a su distrito o a sus estados les beneficia el programa de obras públicas de Biden pero como que no tiene influencia en las decisiones políticas si estos representantes y senadores han apoyado o se han opuesto a estos programas de programa en función de que piensen que a sus electores y a sus distritos les interesa menos o no porque quieren que en las próximas elecciones les vuelvan a votar es como que no tienen influencia por supuesto que tienen influencia efectivamente como como ha hecho este este representante que ha explicado en Alaska por qué ha votado que sí evidentemente si esta persona lleva 25 años bueno más lleva 25 legislaturas me ha parecido leer en el parlamento es porque siempre ha hecho lo mejor para su distrito en este caso el estado entero de Alaska pues es normal que le sigan votando que son como 50 años lo que lleva claro tiene realmente y sus los ciudadanos de su de su distrito le siguen votando por algo será efectivamente efectivamente continúa el artículo figuraos la situación en Europa no es muy diferente la UE nunca fue un proyecto democrático bueno pues claro pero vamos a ver primero identifica a Europa con la Unión Europea cosa que no es cierto porque porque la Unión Europea es una organización internacional no es un país no es un estado ni una federación de estados es una organización internacional que son 28 28 los estados miembros me parece 27 no me acuerdo ahora cuando se fue Inglaterra da igual Europa tiene 47 países si no recuerdo mal o sea que todavía les quedan muchos para identificar Europa con la Unión Europea pero y esto es una organización internacional que se creó para para poner en común primero el mercado del carbón y del acero la energía nuclear luego la política agrícola común la unión aduanera y luego acabó haciendo una unión económica y monetaria con el euro que no están todos los países creo que solo hay 19 en el euro entonces que como que porque va a ser democrático para que Europa fuera una democracia tendría que ser una federación de estados que primero fueran democráticos los sistemas políticos de esos estados y que luego todos cada uno de ellos decidieran federarse y entonces harían una cámara de representantes de esa federación de estados europeos y que tendría también un senado porque sería una federación entonces si sería una democracia en ese caso que a nosotros nos parecería muy bien pero para eso cada uno de los estados europeos que se federen tienen que tener primero una democracia si no es imposible entonces a mí lo que me llama la atención es ver a catedráticos y profesores y filósofos políticos como esta eminente profesora y que estos conceptos en vez de tenerlos bien claros y explicarlos claramente es todo confusión siempre están intentando confundir el hecho de que se unan diferentes estados que es lo que ocurrió con la unión europea bueno que empezó con una política económica común de hecho bueno empezó siendo la unión económica europea acordémonos que no fue ni siquiera la unión europea y que de repente digan que esto no es democrático pues claro que no lo es si es una unión de estados no una unión de personas si es un organismo internacional de hecho la mayoría de las programas políticos que desarrolla la unión europea lo hacen subintergubernamentales o sea los desarrollan representantes de los que nombrados por los gobiernos pero por lo tanto porque va a ser una democracia para que sea una democracia tendrán que ser representantes nombrados por los ciudadanos y elegidos por los ciudadanos no por los gobiernos porque la democracia no puede ser de segundo grado la democracia no se transmite o sea lo que quiero decir es que si a mí me elige los ciudadanos esa elección sería democrática pero si yo elijo a otro esa elección ya no es democrática o sea no la transmito como si yo tuviera la democracia en el dedo y al poner mi dedo sobre alguien que yo designe ya también le transmito el carácter democrático de eso nada o sea entonces lo tienen son conceptos confusos que nosotros los tenemos muy claros que son tan fáciles que porque no los explican bien por algo será porque tendrán y tienen intenciones ideológicas además sigue diciendo literalmente el artículo los países europeos están dejando de ser democracias también como Estados Unidos o sea que eran democracias antes pero si no hay países europeos democráticos si los 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 si los regímenes europeos son oligarquías de partido son partido gracias pero no lo saben si ya hasta si ya no solo lo decimos nosotros si lo ha dicho la la magistrados del tribunal constitucional alemán si si lo si lo han dicho hasta un magistrado del tribunal constitucional español que fue García Pelayo fue el presidente del tribunal constitucional que escribió un libro diciendo el estado de partidos yo de verdad pues vaya especialistas en política que hay en la universidad de esta de Chicago o sea realmente es sorprendente porque lo que lo que en vez de explicar los conceptos lo que siembran es confusión o sea yo bueno y y ahora veréis lo que viene sigue más adelante diciendo que que la situación política actual sugiere que los países democráticos solo pueden elegir entre la tecnocracia y el populismo entre el gobierno de expertos y el de las masas ignorantes Fernando o sea tú te das cuenta que está definiendo la democracia o sea está definiendo el populismo con la definición de democracia la definición de tecnocracia la hace bien que es el gobierno de los expertos de una minoría de expertos que ahora hablaremos del tema pero es que dice que el populismo es el gobierno de las masas ignorantes sí efectivamente ¿qué me dices? lo primero es que la masa no puede gobernar realmente la masa puede elegir al presidente la masa puede elegir pero la masa realmente gobernar no puede gobernar ¿no? el poder lo tiene que ejercer alguien claro efectivamente pero parece sí como bien dices parece que está intentando asociar que lo que lo que quiere la mayoría al fin y al cabo eso es populismo eso es como algo despreciable y el problema de la tecnocracia que yo creo que ella por tecnocracia habla un poco de élite pero yo creo que parece que lo que quiere decir es que gobierne la oligarquía directamente o que la oligarquía se ponga de acuerdo con el pueblo con el poblacho y que de ahí pues se miren a los ojos ¿no? y pero no te adelantes Fernando vamos con la tecnocracia y el populismo sí, sí, sí primero la tecnocracia ¿qué es la tecnocracia? en este caso lo define bien el gobierno de los técnicos ¿no? de los expertos muy bien se supone que el gobierno de los expertos es que solo hay una solución técnica que los problemas técnicos lo normal los que son solubles suelen tener una solución única o una solución óptima entonces como parece que entonces los problemas políticos tendrían una solución óptima o única y eso no es verdad eso puede ser es verdad en la técnica pero no en la política porque las decisiones políticas influyen en distintos grupos que tienen intereses distintos para eso se vota para ver cuál es el interés mayoritario pero entonces como decía aquel ministro del PP de Economía Guindos como no puede ser de otra manera como Guindos era un tecnócrata pues solo puede ser de una manera la política económica no siempre puede ser de otra manera lo decía García Trevijano la tecnocracia no es un sistema de gobierno válido porque no estamos dirigiendo una empresa ni un proyecto de ingeniería que es un proyecto técnico aquí hay intereses contrapuestos e irreconciliables ideológicos no se puede aplicar la tecnocracia a la política otra cosa es que el gobierno o el estado tenga proyectos y recurra a técnicos para solucionar problemas técnicos eso sí pero eso es otra cosa o sea la tecnocracia eso es un horror porque ya lo cómo va a tener una solución única a los problemas políticos para eso existe la democracia para que no se resuelvan las cosas a tiros para que se resuelvan con la regla de la mayoría y por supuesto siempre hay intereses diferentes es como si decimos ahora tú que has hablado antes de obras públicas en Alaska imagínate que una obra pública es hacer un puente porque hay un río pues claro a la mayoría a lo mejor le viene bien pero y los barqueros que viven de cruzar a la gente de una orilla a otra del río que les parece que pongan un puente a que seguro que les parece mal pues no hay una solución tecnocrática habrá una solución política que será consecuencia de una votación y de un programa político que gane en unas elecciones de un gobernante que sea elegido para gobernar y de unos representantes parlamentarios para legislar donde está la tecnocracia ahí entonces esta profesora define bien la tecnocracia la tecnocracia es indeseable como forma de gobierno pero Fernando ¿qué te parece de la definición que da de populismo más abajo? la voy a leer leo literalmente el populismo defiende el gobierno de la mayoría electoral a la que identifica como verdadero pueblo y exige que las minorías defieran ciegamente de las decisiones de la mayoría pero cuando dice defieran es un verbo que utiliza que las minorías aceptan ciegamente las decisiones de la mayoría pues ¿y qué es la democracia? pero a ti ¿qué te parece esto Fernando? es alucinante sí, sí, sí claro es que como vivimos en la época del consenso pues parece como que todos tenemos que decidir todo y que ya no puede haber una mayoría y no puede haber una minoría pero una cosa es que la mayoría tome decisiones las decisiones se tomen por mayoría y otra cosa es que no se respete a las minorías y a veces cuando ella habla de que las minorías defieran pues que las minorías acepten que ellas no no van a estar representadas no sé muy bien lo que quiere decir con esa afirmación pero desde luego que se está riendo del hecho de que las decisiones se tomen por mayoría que es lo que suele ocurrir pues cuando quedan varias personas y dicen venga que hacemos y al final se suele hacer lo que vota la mayoría ¿no? Hombre es que está diciendo literalmente que que el gobierno lo elija la mayoría electoral eso es populismo pero entonces ¿qué es la democracia? se supone que la democracia es que haya representación para la legislación y que se elija al jefe de gobierno y según esta señora Lafont eso es populismo pero entonces ¿qué es la democracia? yo de verdad supongo que ella no cree en la democracia política no cree en la democracia formal cree en la democracia material o sea en la igualdad económica probablemente pero es que eso no tiene nada que ver eso ya es un resultado de los distintos gobiernos que depende de factores ideológicos pero entonces es una confusión tremenda estamos hablando de una catedrática de filosofía política en la universidad de Chicago y que además ha publicado un libro que se llama democracia sin atajos lo acaba de publicar y en cambio para lo que para nosotros y para todos los autores que han escrito sobre el sistema constitucional y la democracia para ella eso es populismo sí y además si analizamos la frase permíteme que la repita cuando dice los líderes populistas prometen devolver el control al pueblo pues quiere decir que ella implícitamente piensa que el control ahora mismo no lo tiene el pueblo no si se promete devolver el control al pueblo quitándoselo a las élites políticas es porque ella ahora mismo piensa que el control lo tienen solo las élites políticas que eso si ocurre en España los jefes de partido lo que no sé es como piensa que antes lo tenían realmente no lo tenían ni lo tienen pero entonces y además tiene ahí una teoría que se llama teoría de la de la diferencia ciega que es que y lo condenan el hecho de que las minorías acepten el gobierno de la mayoría pero si eso es la base de la democracia la democracia es mayoría absoluta y dice que eso atenta contra los derechos de las minorías pero pero eso no es así porque vamos a ver lo que garantiza un sistema democrático es que gobierne la mayoría y que la constitución proteja a las minorías pero el gobierno está determinado por una mayoría ese es el equilibrio una mayoría dominante dice ella aquí pues claro que es una mayoría dominante entonces ¿qué es la democracia sino el dominio de la mayoría absoluta? ¿cómo quiere que se 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 al gobernante y a los diputados por peleándose como en una dictadura no sé o el que más grite es que eso es un auténtico disparate quizá quiera volver a la aristocracia no lo sé habría que preguntárselo vamos a ver voy a continuar leyendo ahora habla defiende lo que lo que ya haber más llamaba democracia participativa democracia deliberativa dice dice la participación está limitada a un grupo minúsculo de ciudadanos claro o sea primero ella como seguidora de haber más defiende la democracia deliberativa y participativa que es que al margen de que los ciudadanos puedan elegir a sus diputados y a su jefe de gobierno puedan participar participar ¿qué es? pues que los políticos se reúnan con un pequeño grupo de ciudadanos porque evidentemente no se van a reunir con 30 millones de ciudadanos se van a reunir con 10 o 15 y que esos entonces ahí tengan en cuenta las cosas que le dicen esos pocos entonces habría una élite participativa eso lo sacó a ver más de una experiencia que se hizo en Suecia que algunos diputados suecos se reunían con profesores y estudiantes universitarios y entonces eso de ahí viene la democracia participativa y deliberativa de que los diputados se reúnan de vez en cuando con algún ciudadano pero es que eso no es democracia que tiene que ver los diputados se tendrán que reunir con los ciudadanos que quieran que se lo soliciten por supuesto pero pero eso que tiene que ver con ¿por qué le vas a llamar a esa democracia deliberativa? la democracia es la democracia todo esto a mí me parecen engaños para despistar de lo que es la auténtica democracia porque la deliberación cuando dice Abraham es democracia deliberativa la deliberación es otra cosa la deliberación es la acción previa a la aprobación de las leyes primero hay que deliberar y luego votar por ejemplo en un congreso de los diputados si se aprueba la ley después de deliberar y la deliberación es muy importante eso ya lo decía Rousseau la deliberación es lo que hace que el diputado que está oyendo el discurso del otro module y tenga en cuenta los argumentos del otro por eso en cualquier reunión de un órgano colectivo o de un parlamento o de una reunión de una junta aunque sea de una empresa o de una asociación es importante la deliberación y especialmente en persona porque en persona se transmiten las ideas mejor por eso las votaciones por internet y todo esto son inválidas porque no hay una deliberación previa personal el voto electrónico pero si es que eso es esencial primero para aprobar por ejemplo una ley en el parlamento que se libere primero se libere en presencia pero la deliberación es esa la deliberación no es que los diputados dialoguen con sus representados o con los ciudadanos eso está muy bien pero eso no es democracia deliberativa eso es lo que ellos llaman democracia deliberativa pero eso no es democracia eso será que los políticos atienden a los ciudadanos se reúnen con ellos muy bien pero que tiene que ver eso con la democracia eso es una cosa que por supuesto se debe dar una democracia pero eso no lo no quiere decir que por eso haya una democracia deliberativa los que tienen que deliberar son los legisladores pues el artículo sigue leo frente a estas propuestas se entiende frente a la tecnocracia del populismo de la que hemos hablado los ciudadanos deberían reclamar que las asambleas se organizen con fines genuinamente democráticos vamos a ver o sea tenemos muy claro lo que es la democracia parece que que esta profesora no porque resulta que son los fines los que tienen que ser genuinamente democráticos pero democráticos pero pero si la democracia no es una forma de gobierno es un mecanismo no 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 hay fines democráticos o sea es que está está hablando de la democracia como ideología como democracia material como fundamentos ideológicos la democracia es una regla de juego efectivamente yo tampoco sé muy bien qué quiere decir con fines genuinamente democráticos la asamblea es con fin democrático bueno y que pero no hemos quedado en que queremos que alguien nos represente que representación es que esté presente el que está ausente y me lo están liando con los fines democráticos de una asamblea no sé yo yo simplemente no entiendo qué está queriendo decir yo creo realmente que que esto es crear confusión crear confusión para para introducir elementos ideológicos sin atacar el problema de que hay una oligarquía política de partidos por lo tanto tenemos que suponer que que estos autores que defienden esto apoyan que exista una oligarquía de partidos porque como no dice Nimu lo único que quieren es introducir sus influencias ideológicas pero de la oligarquía de partidos no dicen nada porque ahora ya no te lo pierdas Fernando que voy a leer ya las últimas cuatro líneas del artículo pone la única manera de mejorar la sociedad es aceptar el largo camino democrático de cambiar los corazones y las mentes de nuestros conciudadanos para que hagan su parte y se logren resultados que todos puedan considerar al menos razonables largo camino democrático de cambiar los corazones y las mentes pues nada pues muy bien tenemos que cambiar los corazones pues genial y luego al final dice y luego dice y se logren resultados que todos puedan considerar al menos razonables o sea que los resultados pero los resultados políticos las leyes que se aprueben en el gobierno yo esto de mezclar los sentimientos con las reglas de juego las veo lo que hemos dicho durante todo el artículo intentar confundir en vez de decir queremos elegir un representante queremos controlar al representante queremos deponer al representante cuando uno lo represente que son cosas claras y concisas nos habla de los corazones y los mentes y las mentes de nuestros conciudadanos para que hagan su parte y logren que puedan en fin yo creo que este artículo es para enmarcar para que en el futuro pues se vea como los filósofos políticos bueno los que se autoproclaman filósofos políticos en las cátedras universitarias como esta que es de Chicago ¿no? Universidades Norwes en Chicago y que es española una española que está allí hablando de pues nada pues el jaleo que tienen en la cabeza madre mía estando en Estados Unidos y hablando del largo camino democrático de cambiar corazones bueno pues es que no hay derecho Fernando esto lo que hace es debilitar la conciencia de una persona bien intencionada que busque mejores conocimientos y lea esto lo que hace es debilitar la conciencia crear confusión o sea nada simplemente por 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 intentar influir con sus conceptos ideológicos utopías que las utopías al final son reaccionarias o sea producen involución aquí tenemos un claro ejemplo o sea tenemos una oligarquía de partidos y nos dedicamos a decir que tenemos que cambiar los corazones sin explicar en qué y sin y sin explicar lo que es la regla de juego democrática pero es que esto es esto es casi fascismo ya o sea es autoritarismo es que tienen una mentalidad autoritaria o sea por que las utopías son peligrosas porque producen autoritarismo o sea aquí déjense ya de de contar mentiras y vamos a atacar las cosas en su en su base si queremos un sistema democrático vamos a definir lo que es y explicar lo que es una democracia para que las personas lo sepan pero si nada más que tenemos profesores y catedráticos que se dedican a sembrar confusión sobre los conceptos políticos eso no hay derecho desde luego esto es es una vergüenza sí y es que es mucho más difícil que una persona salga de la confusión es mucho más fácil engañar a una persona y confundirla que demostrarle que ha sido confundida o que ha sido engañada y esta mujer que podría aprovechar su posición de catedrática en la universidad de Estados Unidos y explicar las cosas tal y como son las confunde las confunde confunde al lector y evidentemente el lector lee este artículo y no puede pensar en ni en las diferencias que hay entre Estados Unidos y España en su sistema de elección de política su relación con los políticos podríamos hablar pues esta mujer no habla lo único que se dedica es a confundir y a mezclar las dos porque es que si tú lees este artículo parece que el sistema que hay en Estados Unidos y el que hay en España es el mismo son dos sistemas ¿cómo? perdona y en toda Europa en toda Europa según ella es todo igual y todo confuso y de la confusión no hay manera de salir y parece que realmente lo que buscan es que que los que las porque la población esté confusa no no podemos pensar otra cosa es tremendo y por eso hay programas para que para que no haya confusión y para y para que la gente tenga claro los conceptos y explicar tranquilamente lo que es la democracia y y y cómo se puede conseguir porque no se puede conseguir si no sabes lo que es seguiremos entonces en una oligarquía hasta que el número suficiente de ciudadanos entiendan comprendan lo que es la democracia y quieran moverse para conseguir y para eso hacemos estos programas muy buen final pues nada muchas gracias Fernando nos vemos la semana que viene y a los oyentes muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos muchas gracias